Yo me imagino que uno de los peores agravios que alguien puede sufrir es que le digan, no eres honesto, no eres honorable. Sea una persona, sea una liga, sea una competencia, y el turco Mojave se equivocó, rotundamente se equivocó. Y ya tiene, por supuesto, la sanción de la Comisión Disciplinaria, que es económica, como ocurre en estos casos, y ante una posible reincidencia, será mayor todavía el daño. ¿Se habrá arrepentido el truco? Supongo que después de ver el partido, de ver las jugadas, lo dudosas que son algunas, lo claras que son otras, me parece que hay acciones para los dos lados, se equivoca para los dos lados, pero lo que sí pienso es que el árbitro no midió con la misma vara ni el VAR, porque el VAR está también para ayudarlo, auxiliarlo, no midieron con la misma vara acciones que pasaron en las dos áreas. Y bueno, eso pudo provocar esa reacción, ¿no? No creo que haya dolo en la decisión. Me parece que hay un penal contra Henry Martín, de Monroy. Correcto. Me parece que hay un penal contra Dineno, si no estoy equivocado, lo chocan por la espalda. Martignowski. Me parece que contra el chino Huerta no hay nada, pero esas dos acciones, sobre todo, la de Henry Martín que termina en gol, pero se la anula, ¿no? No, el penal es quisquilloso, es un toquecito, pero bueno, hoy con VAR es penal. Entonces, si con VAR es penal, eso, ese pequeño toque, no entiendo cómo no pudo ser penal la plancha sobre Henry, no entiendo cómo no pudo ser penal el topetazo, no sé cómo se le quiere decir, la llegada por la espalda contra Dineno. A esa congruencia que debe de haber en las decisiones. Pero en esa sumatoria que dices, Ruso, al final, en el balance, bajo tu criterio, es dos errores, o un error y un acierto a favor de la América, y uno solamente de Pumas, del arbitraje de Víctor Cáceres y del VAR. Sí, pero eso es que no hay dos, son equivocaciones. Exactamente, aquí voy, que me parece que es un error totalmente del turco Mohamed, pero es un error también provocado, me parece, él mismo entiende, es un tipo muy inteligente, es un gran técnico, es un técnico ganador, es un técnico que hace campeones a los equipos, no podemos dejar de lado sus tres títulos, pero es un técnico que también me parece que lleva cierto discurso hacia donde lo quiere llevar, y ya lo había hecho en algunas otras ocasiones, y ahora lo hace de forma equivocada para desviar la atención, totalmente para desviar la atención. Y creo que sin justificar nada, es parte de su personalidad desde que era futbolista, si había alguien que le chupaba la sangre a los árbitros, era el turco Mohamed cuando era futbolista, Marcos, ¿cómo estás? Lo que no disculpa nada. Sí, y eso lo podemos llegar a entender, nada más que creo que hay acusaciones bastante directas y bastante claras, sobre todo en gestos de un tipo que yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Baños, o sea, que estuvo y fue campeón con el América, entonces si él está dando a entender eso, ¿qué significa? Que fue campeón porque sabe que hay cosas, ¿no? Yo creo que una cosa es todas las estupideces que se llegan a vertir en redes sociales después de un partido, cuando tu equipo gana o pierde, pero nosotros, todos los que formamos parte del entorno del fútbol mexicano, tenemos una gran responsabilidad para, sin pruebas, pues no lanzar ese tipo de acusaciones, ¿no? Y además, él fue campeón contra el América también, con rayados en ese mismo... Con un error arbitral a favor de un lado. Bastantes, ¿no? Uno no, bastantes, ¿no? Pero uno muy claro, un penal muy claro. El penal de Banjioni, incluso el gol que le anulan por mano anterior a Richard Sánchez, ¿no? Y ahí no, ahí no se dijo absolutamente nada. En el centro del campo, claro, ahí no salió haciendo el gesto de billete, supongo, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que nos iremos, y creo que hay un análisis del ruso, pero que no se centra tanto en Pumas, en el siguiente segmento, y yo creo que ahí es donde pierde el turco, y pierde desde el planteamiento inicial, desde intentar meter a tres centrocampistas para ganarle la partida ahí y ser un equipo bastante inoperante, que fue lo que fue Pumas el fin de semana. Sí, y hay una cuestión, hay ligas como la Premier, que siempre tomamos de ejemplo, aunque el bar de la Premier también se equivoca irrotundamente. Esa es otra historia. Pero sale el bar hoy, y los que manejan el bar, y mandan ya desde ayer, y un comunicado clarísimo, y entonando un mea culpa. Aquí yo no he visto ningún comunicado de absolutamente nada, cuando el ridículo es mayúsculo cada partido, ¿eh? Recordamos un poquito lo que fue Arturo Bricio, la gestión al frente del arbitraje. No, no, pero no hace falta salir a hacer el paripé, a hacer la mañanera todos los lunes, ¿eh? Está bien, pero cuando admitía que se equivocaba, era una cosa. Me parece que también dentro de las mesas de análisis hay gente que opera con la honestidad de saber que, bueno, se puede equivocar y damos opinión, y hay gente que también atiende y siempre deja entrever que o ayudaron a un equipo porque se pagó, o ayudaron a un equipo porque pesa más, o ayudaron a otro equipo porque el hermano está en la comisión. No, 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 no. Hoy con mucha ligereza, hoy con mucha ligereza, pero más hoy, me parece, con el tema de redes sociales, Hoy se viraliza. De la creación de personajes también en torno a lo que somos como medios de comunicación, hoy con mucha ligereza, porque no es ahora, de hace mucho tiempo, con mucha ligereza se emplea el término robo. Sí. Le robaron al Querétaro, le robaron a los Pumas, pero puedo entender, de verdad, que lo puedo entender de parte del aficionado que se sienta robado, que se sienta la gente del Toluca ayer por ejemplo en la transmisión y me escribían muchos es que nos robaron ese penal dentro del área que te escuchaba Ruso, que también para ti es penal y puedo entender de verdad la parte del aficionado, lo que no podría entender es que saliera Nacho Ambriz en conferencia de prensa a decir, me robaron como Jersey salió también hace unas cuantas semanas pero con la consecuencia del acto y de que lo pruebes, y no probó absolutamente nada, de este lado y de este lado nosotros como medio de comunicación y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice Mark tenemos una responsabilidad bien importante porque si formamos parte de esto, si queremos formar parte de ciertas soluciones pues también si estamos conscientes de que algo está pasando, pues vamos a investigarle bien, porque la ligereza del comentario y se queda volando y 15 días después ya no se acuerda a nadie y otra vez lo vuelves a sacar y por sistema hay gente que lleva una vida haciendo carrera déjame terminar lo que empecé hace un momento claro, no, porque no sé si estamos para poner soluciones, creo que no nosotros como medios estamos para juzgar lo que cada quien considere que debe ser juzgado ¿no estamos para poner soluciones? no, yo creo que no, estamos para señalar lo que tiene que ser resuelto pero no para poner soluciones pero en cierto modo podemos llegar sin cargarnos ninguna responsabilidad y pensar algo que al menos yo en lo personal no creo que sea pero sí indirectamente educar de alguna forma, no, aquí se equivoca no se equivoca, es penal, no es penal sí, pero otra cosa es una conspiración y decir que porque quieren por alegocía van a favorecer a la América porque entonces la reunión que tuvieron la semana pasada en Monterrey con todos los dueños se pusieron de acuerdo y dijeron ¿saben qué? que Emilio compre los árbitros y él va a ser campeón en este torneo al nivel de poder que hay en esa mesa nadie lo va a aceptar ¿no? o sí no, 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 me refiero a lo mismo exactamente, claro que hay que juzgar las jugadas y todo esto, ya el nosotros poner las soluciones es distinto pero creo que ese es otro asunto a lo que yo iba hace unos momentos es que aún con el enojo de Liverpool que van a un comunicado muy duro prácticamente desestimando el VAR diciendo hay que ir a una instancia superior porque se está afectando la esencia del deporte y la transparencia del deporte es muy duro el comunicado sin embargo el propio Jürgen Klopp porque además en la premia los castigos son brutales cuando se insinúa deshonestidad comenta la conferencia caliente y todo sé que no lo hicieron a propósito pero es inaceptable que digan que esto solo es un error es un descuido es una falta de procedimiento etcétera hay formas de manifestar la incomunidad y ahí voy cierto de repente se han hecho muy ligeros ciertos calificativos que así como hace algunos años decíamos ciertas palabras o veíamos la vida no incluyente de una manera hoy creo que tenemos que cambiar ese discurso aunque tengamos muchos años escuchando me robaron como una situación lo que sí está claro lo que sí está claro Francisco es que el arbitraje ha tenido con Archundia cuando ingresó un buen momento y hoy otra vez está decayendo sí, decayendo con muchos problemas la verdad yo no encuentro para mí la liguilla que hicieron hace un par de torneos la primera que fueron más permisivos en ciertas faltas muy buena muy buena pues ve más seguido a darles charlas hermano porque es que si no no se entiende nada creo que ahora sí falta congruencia en las decisiones te pito este penal porque lo tocaste apenas lo tocaste en el área el VAR determinó que hubo un punto de contacto con el Cabecita Rodríguez entonces del otro lado también tengo que pitar si hay un contacto de la misma manera o sea tiene que ser parejo sí entonces si tú haces eso parejo o por lo menos lo más parejo posible no hay situaciones iguales ¿no? similares pero no iguales pero tú pones la vara a una altura entonces ya puedes medir de una manera correcta en cambio si a ti no te pitan y al otro le pitan y después no pitan la fecha que viene vuelven a pitar una así y después la otra no es la falta de criterio o sea no puede ser que la misma semana validen un gol que hay un recargón y hay un empujón o no que a mí me parece válido el gol de Lichnowski contra Querétaro y luego el fin de semana anules un penal clarísimo sobre Doria por una falta inexistente anterior sobre Alexis Peña en ese Necaxa Santos que al final acaba significando una derrota durísima para los laguneros pero es la falta de criterio a mí no me enoja que se equivoquen a mí lo que me enoja es que en una marquen una cosa y en la otra marquen totalmente lo diferente pero dentro del gremio arbitral dentro del gremio arbitral ya hay molestia de ellos mismos porque tienen clarísimo que Archundia está para unas cosas que es quizá más el tema no sé de relaciones públicas o intentar dar cierta imagen del trabajo que se está haciendo desde adentro y el único que está trabajando directamente con los árbitros es doces y conoces hay muchísimos problemas dentro del mismo gremio arbitral dentro de la federación pero mira ahí en ese sentido estás tocando un tema muy claro el problema es el arbitraje no el problema es el equipo porque hoy estamos entrando se está sentando con el América le están ayudando a la América no es que tenemos que centrarnos en jornada tras jornada y esta jornada lo de Toluca Chivas lo de Cruz Azul contra San Luis el tema es que no tenemos árbitros y la capacitación sigue siendo un tema muy preocupante los árbitros no están capacitados y las designaciones OSE quienes hacen las designaciones no pueden poner a Víctor Cáceres en este partido más allá de que es un árbitro que ha mostrado ciertas condiciones hay que irlos llevando hay que construir árbitros no destruirlos cuando lo vuelven a nombrar a este árbitro para un partido como este entiendo que los inmortales algún día pitaron su primer partido importante yo desde la asignación pensé que no era el adecuado así sucedió pero bueno también creo que solo sabes si aprendes a nadar tirándote al agua pero hoy el arbitraje el arbitraje en la cancha tiene la ayuda del VAR entonces tú puedes tener un arbitraje y está capacitado en donde un árbitro sea inexperto su primera vez su primer partido importante su primer clásico o el segundo está nervioso pero tienes el VAR que si te equivocas como se equivocó con el cabecita con el cabecita se equivocó el árbitro el árbitro dijo te tiraste el VAR le corrigió y penal ¿por qué no corrigió las otras? no lo sé no lo sé pero fíjate Russo hay una cuestión es la vara la vara ¿dónde la pones? ¿dónde pones la vara? aquí, aquí pero manténla ahí ¿no? sí, claro ese día no lo ideal es lo mínimamente razonable que tenemos de pedir ahora fíjate hoy estaba leyendo yo de Guardian con todo este escándalo de Liverpool que un cronista hace una propuesta ya lo hablaremos en la semana ocho puntos para mejorar el VAR el VAR ya llegó la tecnología que ella se está utilizando y una de ellas que se la escuché un día Félix Fernández creo que es pensamiento original de él y por eso le doy el crédito es decir ¿y por qué no en el VAR ponen siempre a un ex futbolista capacitado para decir oye no, esa jugada no es como lo estás escuchando porque no tienen esa humildad puede ser por eso pero no te parece que sería uno de los otros siete puntos ¿y por qué dejamos de analizar las jugadas en cámara lenta y en foto en foto en velocidad normal la cámara lenta o la foto es para el punto de contacto no para analizar la jugada como tal y hoy se analiza con el punto de contacto en cámara lenta lo que mencionaba en la anterior mesa fue que tú puedes establecer un punto de contacto pero también tienes que tener la capacidad que tampoco es fácil pero tienes que darle lectura a la jugada y si ese contacto realmente sirve para evitar que ese jugador siga la carrera para que porque si solo nos vamos al punto de contacto un brazo puede evitar que avances o un brazo puede solamente ser un apoyo ¿entiendes? hay formas de entender si esa acción termina produciendo que el rival se caiga que el rival no pueda pegarle una pelota que el rival no pueda definir me parece que eso es importante la fuerza con la que se entra porque el punto de contacto si vamos a sacar una foto entonces hay mil penales no únicamente claro cualquiera podría juzgar como última en el tema del turco por lo menos de mi parte la sanción a mi me parece corta aunque entiendo que es reglamentaria me parece muy corta de cuanto nunca se dice cuando es económico se sabe que es una fuerte cantidad 200 que hubieras deseado me parece dos cosas me parece que también si ese es el problema del reglamento ya la siguiente si lo vuelves a hacer entonces ya te doy una pero creo que se tiene que medir este tipo de situaciones porque son muy graves pueden generar situaciones que se salen de contexto y la segunda y Pumas no va a decir nada a la universidad Pumas no sanciona de forma interna a su técnico porque es el técnico de Pumas no es Antonio Mojanez a mi me parece que el turco está molesto por haber perdido él contra América no porque Pumas perdió contra América lo lleva a un terreno personal porque trae algo a cuestas de su salida con el América si que ese es su problema pero tiene razón pero su problema lo está llevando a Pumas y después lo arreglaron entiendo que lo arreglaron después pero entonces trae situaciones pero insisto Pumas también tendría que decir algo no puede quedarse de brazos cruzados yo se recuerdo contigo o el propio turco de decir algo mañana en la conferencia también y tal vez si se arrepienta pero yo también creo que los técnicos deben de poder expresarse de la manera correcta sobre el arbitraje pero ya hay una censura total y eso tampoco a mí me parece que no puedan decir en la conferencia de prensa el árbitro se equivocó nos sentimos perjudicados pero eso lo puedes decir ¿no? ¿te multan? no depende de cómo lo digas se equivocó se equivocó yo no he visto a nadie que los sancionen por decir que el árbitro se equivocó ya prácticamente otra cosa que tú no controles tus palabras y salgas y digas me robaron o el equipo rival no necesita ayuda mañana revisamos el reglamento porque hay que encontrar el punto medio me parece nuestro fútbol nuestro deporte nuestras emociones las tienes y vives en VIX no pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión y descárgate VIX